Hola a todos, estamos hoy preparados para un segundo especial ProductHackers. Hoy vamos a hablar sobre todo de EOS, la metodología que llevamos utilizando un tiempo en ProductHackers y que nos está sirviendo bastante para organizar la empresa y entraremos en profundidad. Pero antes de meternos en Faena, presento a todos los que estamos hoy por aquí. Estamos en el equipo de management de ProductHackers al completo. Tengo por un lado a Luis Díaz del Dedo, CEO y fundador de ProductHackers. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, fantásticamente. Volviendo de vacaciones, o sea que estupendamente. Bien, bien, así... Después de una semanita de descanso, casi como George. Pues ya de paso presentamos a George, que es el que curra en ProductHackers básicamente, y el que no se coge de vacaciones, CTO y también co-founder. George, ¿cómo andas? Muy buenas, ¿qué tal? Pues no tan bien como Luis, como lo comentaba él. No, no, muy bien, muy bien. Pero bueno, una semanita o dos semanitas muy intensas de trabajo, así que... Pero bueno, bien, todo en marcha. Venga, perfecto. Y tenemos también a Carlos, que es el rey de las finanzas y la venta aquí en ProductHackers, es el gestor de dineros, que eso es un buen rol, ¿eh, Carlos? Sí, es bonito, es bonito. Lo de contar billetes siempre anima al día. Yo no tengo la suerte de irme de vacaciones como Luis una semana entera, pero bueno, tampoco curro tanto como George, o sea que está bien. Está equilibrado. Está equilibrado. O sea, aquí el que curra es George, es el, vamos, el que le tenemos currando siempre. Es que saque esto adelante. Bueno, es lo que hay, no pasa nada. Alguien tenía que currar, si no, esto no funcionaba también. Claro, eso es. Bueno, antes de meternos en faena, hoy anuncio, por los que están viendo el vídeo, lo enseño por aquí, pero los que estéis escuchando en podcast, que sois la mayoría y las o las notas del podcast, porque tengo un nuevo libro, bueno, de hecho mi primer libro publicado, que está en formato impreso y en e-book, ¿vale? Y justo espero, ¿vale? Si esto luego no pasa así, pues será algún problema técnico, pero la idea es que cuando se publique este podcast, el e-book esté gratuito durante unos días para que todos los seguidores del podcast lo podáis bajar desde Amazon. El libro se llama Psycho Growth, escrito P-S-Y-C-H-O Growth, Psycho Growth, ¿vale? Importante. Importante porque hay gente que no lo sabe escribir. Podría haberla, podría haber gente que lo escribiera mal, que escribiera Psycho así en español, ¿no? Podría ser, podría ser. Y subtítulo, Hackeando el cerebro de tus compradores, ¿vale? Lo podéis buscar en Amazon, encontraréis tapa blanda o e-book. Ya os digo, espero que el e-book esté gratis para que lo podáis bajar, porque es la idea. Claro, a cambio que os pido de darlo gratis, que le pongáis una bonita review. Estamos hablando de growth, entonces una táctica de growth es deja a tu audiencia unos días el librito gratis para que se lo bajan, te pongan reviews de 5 estrellas, comentarios y lo compartan con sus amigos. Así que hacerme el favor de hacer todo esto y así salimos todos ganando, porque luego unos días le pongo precio y nos vamos a hacer de oro. Los cojones, pero bueno. Sube al top 100, no, no, pero es muy buena estrategia, es muy buena estrategia. De hecho, las valoraciones en Amazon son cruciales, o sea que muchísimas gracias a todos los que pongáis hoy una buena valoración y, joder, que Corti genera mucho contenido, hace mucho por todos nosotros, hace mucho por el ecosistema y es que lo que os está, o sea, está regalando el libro y lo único que os pide a cambio es que le pongáis una review 5 estrellas, tío, que es gratis para vosotros. O sea, que yo correría a hacerlo ahora mismo, ¿sabes? Vamos. Pues, eso, totalmente. Además, de Corti no puede salir nada malo, o sea que... No, no, de hecho el libro está muy guapo, el libro está muy guapo, muy tocho, eso sí, o sea, es un libro de contenido... Porque yo estoy mayor, está letrita para la gente que vamos con gafas, ¿sabes? No como el de Luis, que era para gente joven, hay como letra más apermazá, todo eso, letrita gorda. No, pero está muy, muy bien, el de contenido está muy guapo el libro y lo que mola, tío, de estos libros al final es la cantidad o la capacidad que tienen para despertar ideas nuevas en tu cabeza, que siempre, o sea, para mí es, o sea, es, vamos, es como alimentos, es material, es alimento para tus células, para tus neuronas. De hecho, es justo lo que cuenta Luis en la introducción como director de la colección de Product Hackers, la colección de libros, boom, lo que cuenta, y contamos también con Samuel Gil, que ha escrito el prólogo, y Jaime Rodríguez de Santiago, que ha escrito el epílogo. Porque he dicho, como seguramente lo que yo he escrito es mierda, por si acaso, pues más seguro que haya gente que sabe lo que se dice, que empiece y acabe el libro, ¿vale? Porque veréis, los que leéis el libro, ¿vale? Veréis que hay por ahí una cosilla que habla del inicio y el final, como uno de los elementos importantes de la psicología del comprador, es decir, nos impacta mucho más el inicio de las cosas y el final de las cosas que lo que hay en medio, ¿vale? Entonces, yo he dicho, voy a aplicar esto, prólogo y epílogo de gente muy top, que sabe lo que se dice, y así a partir de ahí, pues ya la puedes cagar, emita el libro, que nadie se va a acordar de eso, se van a acordar de las cosas buenas. Me gusta la estrategia, tío. Si os parece, también comentamos, estamos buscando en Product Hackers, ya que estamos en especial hoy hacemos un poquillo de spam, spam de valor de cosas que necesitamos. Estamos buscando perfiles freelance de paid media, ¿vale? SEM y social ads, y también diseñadores freelance, porque tenemos proyectos donde nos vendrían bien manos, por ahora son cosas variables, estamos creciendo, hemos crecido mogollón y no queremos meter mucha más gente a lo bestia, porque no sabemos cómo vendrán los próximos meses, entonces vamos a ir creciendo con la ayuda de algunos freelance, que luego a futuro, si ellos quieren ir y sigue la cosa bien, pues podrían también entrar a formar parte de puestos fijos de la empresa. Entonces, si eres bueno en SEM o en social ads, o eres un buen diseñador, tanto de producto como a nivel creativo, contáctanos, pondré enlaces en las notas del episodio con las ofertas correspondientes, y también estamos buscando para principios de año un perfil de growth manager. Ese es para adentro, ¿verdad, Luis? Ese ya es un growth manager en toda regla. Y además estamos buscándolo para casi ya. Vale. El perfil de growth manager, como es algo que nos hemos inventado nosotros el puesto, ¿qué es un growth manager, Luis, para que alguien se vea reflejado ahí? Pues growth manager es la persona que al final gestiona entre 3 y 4 clientes en Product Hackers, y en lo que consiste su gestión es en, al final tú, cada cliente hace un pago mensual por una cantidad de puntos de esfuerzo, que el growth manager tiene que maximizar. O sea, es decir, se tiene que encargar con los recursos que tiene, que tiene un departamento de desarrollo, un departamento de diseño, tienes contenido, tienes SEO, tienes SEM, con todas estas, y luego tienes a los especialistas, que seríamos nosotros 4 y alguno más, y con esto tienes que maximizar el valor que le reportamos al cliente. Es decir, tienes que ser capaz de hacer una estrategia de growth, ejecutarla con los recursos que tenemos o con el propio cliente, dependiendo un poco de sus necesidades y de cómo se haya acordado trabajar con él. Y eso es, al final es toda esa parte, lo más crítico es ser muy creativo, tener muchos conocimientos de estrategias digitales, y algo de experiencia previa con clientes. Esto sí que es algo que nos resulta muy interesante. Y pensar un poquito fuera de la caja. De hecho, tenemos, o sea, también tiene que ser, es muy importante que tenga mucho contacto con los valores de Product Hackers. De hecho, es lo más importante. O sea, la realidad es que si nos llega una persona que sea muy viva, que tenga muchas ganas, con capacidad para aprender y cumpla nuestros valores, es muy probable que estuviéramos dispuestos a darle una oportunidad. Otra cosa es que este perfil sí que requiere ese conocimiento de haber trabajado previamente con clientes y haber ejecutado estrategias digitales muy cercanas al growth, o que sean growth aunque no lo estuvieras llevando así. Vale. Es un poco el perfil. Pondremos el enlace también al puesto que tenemos siempre abierto, de Growth Manager, ¿vale? Porque tenemos un puesto siempre abierto donde recibimos gente que pueda encajar en el perfil. Si alguno se ha sentido identificado, que lo ponga ahí. Si alguno dice, quiero saber los valores de Product Hackers para ver si encajo, lo vamos a hablar hoy. O sea, porque encaja todo esto. Entonces, mantente a la escucha y así sabrás si encaja. Yo creo que eso es todo. Nos ponemos ya al lío porque ya llevamos un ratito. ¿Y quién se anima a contar, para dar un poco de visión, ¿no? ¿Qué es EOS? ¿Vale? Un recordado. Hemos hablado en la anterior vez muy por encima de EOS. Hicimos un especial como la gente a MarketWoo en su día de EOS. Pero, ¿qué es EOS? ¿Quién lo recuerda? Yo creo que aquí es mejor que Carlos, ¿no? Venga. Ha tocado. No, pues EOS al final es el Entrepreneurial Operating System, ¿no? Y como tú, es un sistema operativo para organizar tu empresa, que lo que hace es darte un conjunto de conceptos y herramientas, principalmente herramientas, bastante sencillas y prácticas, que al final lo que te ayudan, pues, es a operar tu empresa, operar una empresa, ¿no? Empieza, es algo que se aplica normalmente de arriba abajo dentro de una empresa a nivel de management, pero que al final afecta o aplica a todos los departamentos de la empresa, ¿no? Porque tiene que ser un poco el stack a través o en el que construyes todas tus operaciones, básicamente. Muy bien. ¿Y por qué hemos empezado a usarlo? Bueno, pues, igual Luis, ¿no? Venga, Luis. Porque quien ha visto las necesidades del día uno. Sí, o sea, yo creo que al final, pues, bueno, al principio éramos dos personas llevando growth, por decirlo de alguna forma, era Jorge y yo haciendo cosas ahí. Y en cuanto empiezas a hacer que eso sea un organismo más complejo, un sistema más complejo, hay que organizarlo. Y lo que mola de EOS es que al final es como, yo lo veo ya como, pues, imaginaos la estructura de hormigón de un edificio. O sea, es la base sobre la que construir todo lo demás, ¿no? Tú puedes hacer una casa de ladrillo, pero vas a llegar a una o dos plantas. Si quieres hacer un edificio muy grande, vas a necesitar una buena estructura y esa estructura o el sistema que te va a permitir construir esa estructura es EOS para nosotros. Entonces, eso, vimos esa necesidad. Yo empecé a preguntar, oye, ¿cómo organizáis? ¿Cómo organizar una empresa, no? Y la gente de Marketwood, Wences, nos dijo, oye, leeros este libro. Empezamos y ya dijimos, oye, nos lo tenemos que leer todos. Y es que ahora ya lo estamos implantando, bueno, no diría al 100%, pero vamos, de hecho, yo, es que me encanta. O sea, el Level 10 para mí es mi reunión favorita. Luego contaremos un poco lo que es y tal, pero es mi reunión favorita de la semana, tío. Me encanta. Estoy súper contento con EOS. Mola. De hecho, Luis está usando EOS para gestionar su relación también de pareja. Sí, sí, sí. Sí, sí. Totalmente, tío. Es por tener esa sensación de avance. O sea, imagínate que cada semana te reunieras con tu pareja y tuvierais los to-dos que teníais que realizar cada uno de vosotros. Nosotros tenemos un scorecard en el que incluso incluimos una métrica que es love points. Y parece una tontería, tío, pero es que tienes una sensación de avance. Porque tienes unos objetivos, los vas cumpliendo, tienes cosas que... Está muy bien. O sea, a mí me mola. Yo os diré qué tal funciona dentro de unos años. Esto es como Elon Musk cuando dijo, no, no, creo que ya he encontrado el tiempo que hay que dedicarle a una mujer. Son 12 horas a la semana. Y al mes le dejó. Pues espero que no me pase lo mismo. Bueno, pues también quería preguntar, y esta es la pregunta de George, para que cuente también su visión. George, ¿cómo sientes que nos está ayudando EOS en Produhackers desde que lo hemos implantado? Pues yo creo que, sobre todo, dos cosas súper importantes. Nos da seguimiento. O sea, algo, vamos a ver, algo que nosotros, por ejemplo, no hacíamos antes es algo tan sencillo, que a veces te lo cuentan y dices, joder, cómo no lo estabas haciendo ya, ¿no? Seguimiento. Seguimiento de principales KPIs de negocio. Sobre todo, pues eso, a nivel comercial. Bueno, y otros KPIs que tenemos nosotros también, ¿no? Pero, sobre todo, ese seguimiento te fuerza un poco a todas las semanas a llevar un poco, a ser un poco proactivo respecto a los cambios que puedas tener en tus KPIs. Oye, que hay una semana que estamos viendo que está bajando, por poner el ejemplo de comercial, los leads que captamos, ¿no? Oye, pues, ¿por qué, no? Eso luego se lleva a esa fase de solución de problemas, que para mí es la segunda parte súper importante que te da EOS para ver qué está, para analizarlo, para analizar ver qué está pasando y ponerle una solución, ¿no? Entonces, para mí da estas dos cosas súper importantes, que es seguimiento y análisis y solución de problemas. Mola. Avanzo también que nosotros hicimos un abago, que empezamos a trabajar con ello, de hecho, de uso de OKRs antes de usar EOS, ¿vale? Y ahora me contáis cómo lo veis vosotros, pero para mí diferencias entre EOS y los OKRs para quien pueda estar pensando que usar o que venga de OKRs o tal, quizás que los OKRs son un poquito más difusos de cómo se plantean en EOS las ROCs, que sería el equivalente, pero EOS, el contexto que te hace que tengas más claro lo que tienes que hacer y lo que es una ROC y lo que no es. Y lo bueno también para mí de EOS es que es una metodología completa, como ha dicho George, ¿no? Que tiene elementos que te permiten actuar, que no simplemente pongo unos objetivos de este Q y trabajo con ellos, sino que te hace trabajar al largo, medio, corto y ultracorto plazo, porque al final tenemos luego reuniones todas las semanas donde pasan cosas y hay to-dos y que todo está conectado y nos permite también conectar esta metodología que usamos tanto a nivel de management como luego a nivel de cada equipo y que encima haya cosas como que pasan de management a los equipos, de equipos a management. Y leñes, que ves como que todo fluye. Yo la sensación, no sé qué tenéis vosotros con los OKRs, pero uno, no sabían muy bien a veces que era un OKR y dos, vale, tenía el OKR y luego en el día a día, ¿qué cojones pasa? Eso es. De hecho, yo creo que nos pasamos más tiempo discutiendo que era un OKR o si esto sí era un OKR o esto no o esto era un no sé qué, que ejecutando el plan de OKRs, yo creo. Sí, total. Luis, Carlos. De hecho, tal cual, tío. Es que lo que pasó con los OKRs es que al final es solo una parte, es un trocito. O sea, es decir, es como lo que va a pasar a tres meses, vale, y lo del día a día, ¿dónde lo meto? Lo que mola de Traction es esto que comentaba Corti. Es que hubiera usado las mismas palabras que has usado tú. Es difuso, o sea, OKRs son difusos, esto es concreto. Y es tan concreto que hasta tienen las reuniones parametrizadas con lo que tienes que hacer. Eso es maravilloso. Yo lo que veo es, primero, creo que tenemos mucha más información de lo que ocurre dentro de la empresa. O sea, es como si nos hubiéramos puesto a los mandos del avión, ¿vale? O sea, antes íbamos subidos en un avión y a veces preguntaba, Oye, ¿esto quién? Oye, ¿quién va pilotando el avión? ¿Sabes? Y ahora estamos los cuatro en la cabina, ¿sabes? Y hay un rato en el que estamos ahí. Oye, esto tal y el motor trasero, ¿cómo va? Bien, perfecto. ¿El ala derecho? Fantástico, sigue ahí. Vale, entonces, semanalmente vas haciendo esa revisión y no solo eso, miras para adelante y dices, vamos bien, sí. Vamos a ir al aeropuerto, perfecto. Vamos bien. Y eso lo hacemos todas las semanas, de forma recurrente. Tanto a largo como a corto, como lo que hay que hacer, lo que había que haber hecho, ¿no? A mí me parece fantástico, por eso, comparado con OKR. Justo más eso, que tenemos las herramientas o nos ayuda a definir esos entornos en los que dar ese seguimiento. Yo al final no creo que los OKRs y los ROCs que tenemos ahora sean tan diferentes, al menos conceptualmente, sino que lo que sí que tenemos es una forma de darle seguimiento y de priorizarlos dentro de otras muchas cosas que pasan dentro de la empresa, ¿no? Entonces, dándole el espacio y la forma de seguimiento correcta, también nos ha permitido, bueno, yo creo que hemos dado un salto de calidad a nivel de seguimiento de objetivos brutal. Sí. Y al final yo creo que también un poco como con los OKRs, ha pasado lo mismo con el resto de la empresa. Es decir, que al trasladarlo al resto de equipos de la empresa, yo lo que he visto es que la acogida es súper buena, ¿no? Es muy buena. Yo creo que precisamente por lo que estábamos hablando, tienes un guión muy claro de qué es lo que tienes que hacer y unos espacios para poder ir solucionando problemas y poder ir haciendo seguimiento. Entonces, y con los OKRs yo creo que nos pasa un poco lo mismo. Cuando lo trasladamos al resto de la empresa, hubo como mucha confusión inicial de, oye, pero esto, ¿qué es? Esto es un OKR, esto no, tiene que ser muy medible, pero los pongo muy ambiciosos, menos ambiciosos, ¿no? Y entonces esto es como un poquito más directo. Incluso yo diría que es más sencillo de ejecutar. Sí. De hecho, yo creo que yendo hasta un paso más atrás, ¿por qué ha pasado esto también? Es porque el propio EOS nos ha obligado a nosotros cuatro a pensar mucho más allá también antes de fijar los ROCs, ¿no? Y a tener mucho más claro dónde queremos ir y a dónde queremos llegar. A 10, 3, un año. Y claro, una vez que tienes claro o alineamos los cuatro, que yo creo que es cierto que es una conversación que ibas teniendo, ¿no? Pues yo qué sé, en 10 años, ¿dónde quieres estar? No, no, aquí es, siéntate, sigue estos pasos, o más o menos sigue estos pasos, y tenéis que salir de esa reunión completamente de acuerdo de dónde va a estar la empresa, dónde queréis que esté la empresa, en 10 años, en 3 años, en un año, ¿no? Y obviamente una vez que tienes esa visión y los cuatro la tenemos súper alineada, es mucho más fácil que definamos qué va a pasar los próximos Qs y que lo traslademos hacia abajo, ¿no? Yo creo que eso se ha notado mucho también. Sí. Totalmente, tío, muy buena. Hay un tema con respecto a lo que ha dicho George de los equipos. Yo en la parte de ejercicio del apartamento de comunicación y contenidos, cuando lo hemos metido, de repente han salido cosas que llevaban ahí meses y nadie había sacado, ¿sabes? O sea, implantas Level T, que luego hablamos de lo que es, esta reunión de siguiente semana en Manal, y flipa porque empieza a salir mierda debajo de la alfombra, pero de puta madre. Claro, tío. Y lo que pasaba es que antes no había un espacio donde la gente sintiera que era el momento adecuado para sacar ese tema. Totalmente, tío. Y, de hecho, otra cosa importante, se ha reducido el nivel de ruido. Bueno, es que sí, hemos tenido mucho, porque ya somos mucha gente, pero se ha reducido el nivel de ruido. Por ejemplo, el nivel de ruido que teníamos en nuestro canal, en Management, que sería el Leadership Team, o llamarlo como queráis, en EOS. Pero, bueno, al final, eso, hablamos de cosas más puntuales que sabemos que se pueden resolver en el momento. Pero lo que no va a Issues, y ya sabemos que lo metes en Issues, te quitas eso de la cabeza. Yo siempre, el pensadero este de Dumbledore, que te quitas ahí la idea, la metes ahí, y ya cuando vayas a EOS, o vayas al Level 10, perdón, es cuando lo sacas y lo hablas. Entonces, mola también porque todas esas Issues, todas esas cosas que van ocurriendo, que tienes que hablar con los demás, no es, oye, montamos una reunión para hablar esto. No, no, que hay un espacio que es para eso. Y eso con los equipos, actualmente, seguro que todavía están bloqueando por ahí, pero en breve aprenderán que es mucho más fácil meterlo en Level 10, hablarlo ahí, quitárselo en medio en dos minutos o tres, y seguir adelante. Sí. Se pierde mucho menos tiempo así de lo que perdíamos antes, que todo era un drama. Si queréis, ya contad un poco cómo nos está ayudando. Yo creo que la gente tiene un contexto, y imagino que les sonará bien, ¿no? Porque al final, la verdad que estamos contentos, y yo creo que estamos trasladando eso, que nos está viniendo bien. ¿Cómo se empieza a implantar EOS? Porque es verdad que el libro, que luego lo pondremos en las notas del episodio, el libro de referencia, te guía bastante bien, pero bueno, el libro de Traction, pero hay alguna cosa al principio, cuando te pones a implementarlo, que genera una cierta confusión. He puesto aquí unos puntos, Carlos, corrígeme, tú que al final lo controlas más, si me salto algo, lo desorden o lo que sea, me reordenas, pero empezamos, si no recuerdo mal, por la Contability Chart, ¿verdad? Por el organigrama de la empresa, ese es el primer paso. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, aquí es que es algo que tiene mucha lógica, y que quizá, bueno, pues a mucha gente le suena un poco, un ejercicio previo súper interesante, que al final tú estás acostumbrado a ver el, el chart, el organigrama, vamos, de la compañía, de cualquier compañía, estás acostumbrado a ver nombres exclusivamente, ¿no? Y quién depende de quién, o qué departamento tal, y qué personas hay, y bueno, pues se hace el típico arbolito, ¿no? Es un, es todo lo que te obliga, se hace un ejercicio previo, de oye, vamos a mirar la empresa, somos, pues en el momento que empezamos nosotros a hacer, a implementar EOS, pues igual éramos 18, 19, ya somos casi 30 personas, pues bueno, te obliga a sentarte y decir, vale, en vez de hacerlo así, de quién depende de quién, vamos a ver qué pasa dentro de ProductHacker, Cuáles son las funciones principales, y qué cosas tienen que pasar o están pasando, y quién es responsable de esas, de esas funciones, ¿no? Entonces, al final, un accountability chart, es parecido al organigrama tradicional, pero teniendo muy claras cuáles son las funciones que se van a realizar, ¿no? Entonces, tú haces un arbolito en el que tienes, oye, función, bueno, tienes a dos personas clave encima, que ya no se organiza como el típico organigrama, de hay un CEO y hay manual militar, aquí en EOS, para EOS, hay un visionario, que es la persona que obviamente, pues, define la visión, y define un poco hacia dónde va todo el barco, digamos, hay un integrador, que es la persona que se encarga de integrar todo, de que las cosas pasen, de los procesos y demás, y luego ya están las funciones, ¿no? Las funciones ya más específicas de la compañía, está la función financiera, está la función comercial, está la función de operaciones, está la función, y además, cada función tiene muy bien explicado, aunque brevemente, también, al mismo tiempo, ¿no? En tres frases, o tres puntos concretos, de qué hace exactamente esa función, ¿no? Y entonces, lo que se asigna es un responsable último, a estas funciones, entonces, lo que te queda es un organigrama, pero con funciones y responsables últimos definidos, entonces, esto te obliga al final, pues, a entender un poco, o hacer ese ejercicio de introspección de tu empresa, de, oye, qué cosas pasan, tienen que pasar, y quién es el responsable final de todo esto, ¿no? Y es un poco el paso inicial, o sea, es un paso muy obvio. A nosotros no nos pasó, pero con este proceso, pudiera llegar a detectar, que tienes perfiles, o tienes personas, que están cumpliendo el mismo perfil, o incluso, que eso sí que nos ha pasado, y luego lo hemos ido corrigiendo, que tienes misma persona, para realizar distintas tareas, y, bueno, pues, al menos lo tienes detectado, porque, porque es verdad que cuando trabajas con personas, eso no lo ves, al final, dices, fulano es responsable de esto y esto, vale, a lo mejor no te está dando cuenta que esa persona acaba teniendo dos roles muy distintos, que hace que no haga ninguno de ellos bien. Sí, o peor aún, que tengas un rol repartido entre dos personas, y entonces no es de nadie, o sea, un rol, perdón, una tarea, o sea, una, porque la parte de accountability también es súper importante en esta historia, que es que sabes quién es responsable de qué, y eso, eso mola también. Tiene que haber un ownership claro de esta tarea, la hace, o es el responsable final es esta persona. Bueno, no nos ocurrió, pero es que puede que haya tareas fundamentales de una empresa que no las tiene nadie, ¿vale? O sea, cuando hagas un accountability chart de estos, te puedes dar cuenta de si... Es muy común. Sí, ¿y quién se encarga de esto? Nadie. Tema financiero, por ejemplo, o sea, que Carlos seguro que nos echa la bronca, pero yo he vivido en más de una situación donde no había nadie que tenía un ownership total de la parte financiera, ¿no? Sino que, oye, pues está ahí, la echamos un vistazo de vez en cuando, pero es verdad que no hay nadie que se desviva por ello. En nuestro caso, Luis, ¿es la visión? Eso también puedo explicar. ¿Qué narices hace el visionario, Luis? Pues yo básicamente como visionario me levanto a las 6 de la mañana, pienso en... No, es broma. No, pero es que es un perfil que suena, o sea, como muy, o sea, es visionario, suena como muy grandilocuente, ¿no? Pero al final es el que se encarga de mantener esa visión, de crearla o de alcanzar, o de tratar de ir en esa dirección, ¿no? O definir cuál es. Creo que en nuestro caso es más definir cuál es esa visión, o sea, es decir que, por ejemplo, dentro del servicio, dentro de lo que hacemos, pero cómo le eches vamos a conseguir el objetivo a 3 o 10 años, ¿no? O sea, cuál es ese objetivo incluso, ¿no? Entonces, al final, pues, mi tarea como visión o visionario consiste en ir definiendo todo eso. de hecho, ahora mismo, podríamos decir que tenemos objetivos a largo plazo que son concretos, pero no sabemos cómo vamos a llegar hasta ellos, ¿no? Entonces, se trata de ir apartando esta niebla o teniendo ideas y probándolas de cómo vas a llegar hasta allí, ¿vale? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros objetivos. Imaginaos, por ejemplo, en 3 años facturar 10 millones. Esto tiene una serie de implicaciones importantes. Por ejemplo, tiene una implicación que es que tenemos que tirar mucho al lado del producto o que tenemos que construir una serie de conjuntos. O sea, tiene que ser un grupo de empresas, no solo Produhaques a nivel de consultoría va a llegar a conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? Pues yo, por ejemplo, voy teniendo ideas, voy hablando con gente, voy viendo cómo podemos hacerlo. O otra de mis tareas, por ejemplo, es intentar mantener relaciones de más alto nivel con clientes más grandes. ¿Sabes? No, por ejemplo, cosas que sean un cliente pequeño, pues a lo mejor ya lo va a gestionar directamente el comercial. Pero un cliente más grande, el que luego puedan salir proyectos más grandes o a lo mejor no es un cliente, pero es que estoy hablando con alguien que nos aporta un punto de vista y luego yo puedo repercutir sobre cómo trabajamos. Definir, pues la parte de cultura es verdad que nosotros estamos todos muy metidos en ella y nos gusta, especialmente también a Corti, a Carlos y a Jorge también. Pero bueno, toda esa parte de procesos, yo lo veo más todo desde arriba, pero también voy jugando con aquello que no creo que debiera ser de esa forma, por ejemplo, O sea, también darle esa parte de, oye, yo creo que esto deberíamos cambiarlo, esto deberíamos mejorarlo. O cuando llega una cosa que creemos que nos está haciendo bien, pues transformarla también. ¿Por qué? Nosotros también internamente tenemos la visión de crear una empresa en la que a nosotros nos gustaría trabajar. Entonces, a nivel de cultura tiene un impacto muy grande. O sea, tienes que estar muy pendiente de lo que está pasando ahí abajo. A lo mejor yo no soy la persona que está pendiente, pero sí que me llegan los inputs, que es lo bueno también de la metodología. Y a partir de ahí ya, pues tomamos decisiones de, oye, ha cambiado el paradigma, ya no estamos en la oficina, ¿qué podemos hacer para que la gente esté más cómoda? O oye, si tenemos esta, si uno de nuestros valores es go big or go home, tendremos que permitir o dar medios a la gente para que pueda seguir formándose, ¿no? Y si otro de nuestros valores es la creatividad, aunque luego vamos a entrar más a fondo en ello, si me piden formarse en algo que no tiene nada que ver con lo que hace en su día a día, pues se lo tendré que permitir. Porque es que la creatividad se alimenta muchas veces haciendo cosas que son diferentes. Entonces, si viene un empleado y te pide un curso de parapente, pues tiene sentido. O sea, es decir, pero claro, llegar hasta ahí también es un proceso en el que vas reflexionando sobre lo que quieres aportar y lo que quieres ser. Que al final es, yo qué sé, es que no diría pensar. O sea, es algo que a mí me está costando. De hecho, hablo con Wences de vez en cuando para ir viendo qué es esto de la visión, porque al principio yo venía de hacer cosas con clientes, tal, puntos, o sea, sacar mis tareas, ¿no? Adelante. Y de repente tienes una tarea que es cómo trabajamos. Oh, shit. ¿Sabes? Tienes otra tarea que es elevarte. O sea, elévate y mira la empresa desde arriba y piensa, oye, y dentro de 10 años o dentro de 3, ¿sabes qué cambios tenemos que hacer? ¿Qué estructura tendríamos que tener? ¿Cómo llegamos hasta ahí? O, por ejemplo, tienes una idea de cómo poder crecer. Por ejemplo, nosotros hay una cosa que queremos hacer que es más importante, bastante interesante, que es encontrar, por ejemplo, empresas dedicadas a growth o que tengan herramientas de growth y, bueno, pues tener un contacto más cercano con ellas. Pues eso yo lo que hago, por ejemplo, es si me ocurre la idea, voy a hablar con alguien que tiene una herramienta de este tipo, lo evalúo, lo llevo a Level 10 para ver qué les parece a ellos. Y entonces vamos haciendo todo ese proceso de, oye, pues por aquí puede haber algo. Pues venga, vamos a investigarlo, ¿sabes? Yo soy muy de investigar, incluso antes de proponerlo, porque a lo mejor lo investigo y no tiene sentido. No sé si eso responde a tu pregunta, Corti, de lo que es la visión. Responde, está muy guay, porque hay muchas cosas ahí y es lo que has dicho tú, es complicado cuando no estás haciéndolo. Pero al final yo creo también por resumirlo, la visión es la persona que asegura que la empresa dentro de 10 años pueda cumplir sus objetivos a 10 años, o incluso si quieres que siga viva, ¿no? Es decir, gracias a la visión en las empresas, las empresas pueden sobrevivir grandes periodos de tiempo porque tienen gente que son capaces de abrir nuevas líneas de negocio o adaptarse a situaciones que están por venir mucho antes de que te pille el toro. Y más en los momentos en los que vivimos donde el cambio es continuo. Entonces, lo que ha dicho Luis, él ha antes estado en el día a día, que ha aportado muchísimo, pero claro, te viene un cambio radical como el que estamos viviendo y no tienes a alguien que pueda estar viendo más allá del cliente Pepito que tiene este problema y te arrastra la ola y te lleva fuera de juego. Yo creo que es un rol muy importante cuando ya tienes un poquito de estructura, el pensar qué cojones vamos a hacer mañana, no solamente hoy o incluso no solo mañana, sino dentro de aquí dos, tres años donde vamos a estar. Y eso tiene mucho curro y sobre todo no es tan abstracto como parece cuando te pones a hacerlo. Y luego Carlos, Carlos es el integrador que sería casi como el yin y el yang, o sea, está el largo plazo y las ideas y el integrador, Carlos, cuentamos un poquito que es esa persona más aterrizada que consigue que todo funcione. Justo, sí, al final es casi un poco el policía de EOS, está un poco encima, pero a la sombra a la vez para asegurarse que todo este entorno, todos estos reuniones, procesos, herramientas se están implementando y se están implementando de manera correcta dentro de la compañía y que las cosas están pasando en el día a día. Efectivamente Luis tiene ese rol de visionario, es mucho más etéreo, y el rol del integrador pues es cómo trasladamos todo eso a la realidad y además cómo damos herramientas tanto a los managers, a los middle managers o a cualquiera de los empleados para poder entender y aplicar correctamente EOS, que es cómo queremos que funcione la compañía. Entonces es bajar un poco todo esto mucho más a tierra. Mola. de ver proceso y establecer proceso de dar servicio a los clientes, superimportantes porque básicamente llegamos a un punto que nos entraron bastantes clientes a la vez y nos dimos cuenta y nos dimos cuenta de que no teníamos un proceso bien definido o creado como para poder dar un buen servicio a los clientes y encima a varios clientes en paralelo. Entonces pues bueno esa fue mi tarea, mi rol durante un tiempo ahora ya no tanto pero sí a nivel técnico pues cuelga un poco pues tanto los equipos que tenemos full dedicados a algún cliente, pues como a los equipos que están dedicados pues eso a desarrollo interno o también a desarrollo de cliente en la parte de growth. Perfecto y yo estaría que yo llevo la parte de marketing que pues tratar de tener esa visibilidad exterior que necesita la empresa para luego atraer clientes y también para encajar con toda la visión y la misión que tenemos. Una vez está hecha la contability chart y se tiene claro, el siguiente paso que pideos cuando lo llevas a la práctica es crear los ROCs para el siguiente Q. Esto es algo curioso porque se desencaja con cómo luego funciona la dinámica. La primera vez que lo creas, el segundo paso crea los ROCs, luego lo normal es que los ROCs vengan después de haber hecho las reflexiones de qué quieres ser dentro de 10 años, de 3, de 1 y yo planteo los ROCs del primer Q. Y lo cuento porque yo me acuerdo cuando lo hicimos la primera vez que era como en plan, ¿esto viene ahora? ¿Por qué? ¿Cómo pongo los ROCs si no sé que quiero ser de mayor? Es un poco raro y yo creo que lo que acabamos entendiendo cuando hemos iterado sobre ello es que claro, la primera vez vas a tardar un tiempo en tener claro que quieres ser de mayor, entonces bueno, plantéate tus ROCs del próximo Q que serían esos objetivos en base a la mierda que tienes delante, que ya bastante tienes, y en el fondo ganas tiempo para ir implementando todo lo demás. Yo creo que aquí lo interesante es qué es un ROC. Y sí, y luego hablamos del Scorecard, pero ¿qué entendéis cada uno de vosotros por un ROC? Pues un ROC no deja de ser un objetivo, ¿no? Un objetivo que todos esos ROCs de la empresa, de todos los equipos, porque al final todos los equipos tienen ROCs, tienen objetivos que estén muy alineados con los ROCs generales de la empresa, con los objetivos generales y con la visión un poco que va a su vez alineado con la visión de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, son como piedras que tienes ahí durante todo el Q para que no se te desvíe la atención al final, ¿no? O sea, te ayudan a setear tu foco y tu atención en eso que es lo que se ha decidido al principio del Q, que realmente es lo importante para llegar a esa visión, ¿no? Que está definida, ¿no? O para ir contra esa visión que está definida. Totalmente. Al final lo que ha dicho George son objetivos. No sé si alguien había dicho algo, Carlos, me parece. No. Que al final son prioridades, ¿no? De hecho lo cuenta así un poco el libro. Son prioridades que duran o que tienen una duración o que vas a tardar en hacerlos más de siete días, pero si no sería un todo y menos de noventa porque si no ya sería algo más estratégico, ¿no? Va un poco en esas líneas. Son objetivos también con un plazo temporal, obviamente. Vale. Aquí cositas para portangelizarlo porque yo creo que cuesta las primeras veces también como los OKRs. Es decir, no son tan difusos como los OKRs, pero cosas que puede ser perfectamente un AROC. Crear un proceso para dar un servicio a tus clientes. Eso encajaría perfecto. Es algo que no lo vas a conseguir en una semana, pero que en un Q tendrías tiempo suficiente, ¿no? Yo qué sé. Crear un plan de marketing para el año que viene. Cosas que tenemos nosotros, oye, pues incluso algo más concreto, ¿no? Optimizar el esfuerzo que dedicamos a dar servicio en un X por ciento. Y eso podría ser perfectamente un ROC. Son cosas que te van a requerir un tiempo. Y si no recuerdo mal, como plantea el libro y como las planteamos, es que te plantees que haya entre 3 y 7, si no me equivoco. Más o menos como management eliges entre 3 y 7. Lo ideal, nuestro aprendizaje es que cuantas menos mejor. Y luego cada uno del equipo también tiene sus ROCs particulares, ¿no? Es decir, imaginemos, elegimos 5 de la empresa, que son las 5 que va a tener Product Hackers. Y luego cada uno de nosotros 4 tendrá, pues eso, entre 3 o 7 ROCs, que alguna coincidiera con la empresa y se quedan cosas más particulares. ¿Por qué? Porque a lo mejor en marketing sí que hay que hacer algo concreto, que no es estratégico para la empresa, pero yo qué sé. Pues tenemos que conseguir visibilidad en medios porque queremos llegar a no sé qué. Pues eso sería un ROC del responsable de marketing. Eso es. Al final son las entre 3 y 7 cosas más importantes que tienen que pasar sí o sí en la empresa en los próximos 3 meses, ¿no? Los próximos 90 días. Esos serían los ROCs más generales. Luego los ROCs de departamento igual pueden, normalmente van un poco en cascada también, ¿no? Y serían las 3 a 7 cosas más importantes que tienen que pasar en el departamento. Y luego los individuales son las 3 a 7 cosas más importantes que tú tienes que hacer a nivel personal durante los próximos 90 días, ¿no? Por poner algún ejemplo también que tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos nosotros cosas como vender tantos miles de euros de servicio de aquí a lo que queda a final de año. O tener aplicado EOS en toda la empresa. El Q anterior lo empezamos a usar nosotros. Este Q lo está empezando a utilizar yo los equipos. Entonces, el ROC de este año es que al final del Q todos los equipos sepan utilizar ROC. Tenemos también, por ejemplo, implantar un plan... ROC, no, perdona, EOS, que ya me lío yo con los nombres. Que Luis se ha escojonado por aquí. Tenemos también implantar el plan de formación en toda la compañía. Porque tenemos algunos departamentos que ya están haciendo algo, pero no todos. Para que veáis distintas cosas. Como veis, para mí lo bueno es que la definición de OKR, por ejemplo, que te dice que tiene que ser algo medible y tal, hace que cosas como implantar un plan de formación te entre dudas si es un OKR o no. Porque tendrías que llevar a que haya un 90% de cumplimiento del plan de formación por los equipos. Y a veces es como un poquito más enrevesado. Aquí con un, oye, que tengamos un plan de formación funcionando para todo el mundo no sirve. Porque al final del Q el responsable dirá si se ha hecho o no se ha hecho. Hombre, si tiene métrica genial, pero tampoco es algo imprescindible. Eso es. De hecho, lo pones expresamente en el libro que el medible, así que habla de que sean medibles los objetivos o los ROC. Pero en este caso el medible es hecho o no hecho. Es toda la medición que tiene que poder hacerse al final del Q. Sí, simplifica mucho todo esto. ¿Algo más sobre los ROC? ¿Algo que queréis apuntar que os parezca relevante? ¿O pasamos a los Meeting Pools? Venga, pues pasamos a los Meeting Pools y si alguien quiere que habla. Lo siguiente que empezamos es con los Meeting Pools. De aquí lo vamos a pasar un poquito rápido porque vamos a hacer un especial sobre los Level 10, que es el Meeting Pools más importante. Los Meeting Pools son básicamente momentos temporales donde va a suceder una determinada reunión y están muy bien organizados en EOS y es un poco lo que comentamos al principio. Nosotros lo que nos ha dado toda la vidilla de gestión de la empresa porque te obliga a establecer estas dinámicas. Es decir, antes nos veíamos todos los días y hablábamos de mil cosas y gestionábamos menos entre comillas. Es decir, se nos escapaban cosas porque no teníamos un sitio formal. Esto te obliga a tener momentos y sitios formales en el tiempo para hablar de determinadas cosas. Tenemos lo que sería el Level 10 y los IDEs, que es esa reunión semanal donde suceden cosas, los quarterly y las reuniones anuales. ¿Cómo son cada una estas reuniones? Contamos si queréis. Mira, que yo os cuente cómo es un Level 10, Carlos o Luis la quarterly y Carlos la anual o como queráis. Para si cada uno contamos una. Venga, estupendo. Pues si queréis empiezo yo con el Level 10. Pues básicamente que también lo hemos estado hablando antes, el Level 10, pues lo que genera, o mi forma de ver el Level 10 es que genera como un espacio, un espacio muy bueno, sobre todo de seguimiento y de solución de problemas, sobre todo la parte de solución de problemas, que para mí es de lo más importante porque al final es lo que te hace avanzar a más bajo nivel como equipo, a más alto nivel como área y a más alto nivel como empresa. Y nosotros, bueno, particularmente yo, soy muy anti-reuniones, pero yo creo que es algo totalmente necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque al final es una reunión que tiene mucha estructura, tiene una agenda muy, muy, muy concreta, tiene una estructura muy concreta también y cuando termina la reunión te das cuenta de que, oye, que si has cumplido esa agenda que tenías planificada para la reunión, sale de 10. Por eso es Level 10, ¿no? Entonces muchas veces nosotros, bueno, cuando terminamos los Level 10, que siempre le ponemos nota, y yo creo que siempre por encima de un 8, un 9 y demás, ¿no? Porque yo creo que básicamente es eso, que lo que hace que sean reuniones usables y que de verdad sirvan, son que tienen mucha estructura, una agenda muy definida. Algo que nos quita también muchos en el día a día, pues, hablar, hablar, pues, ya sea por Slack, por WhatsApp y demás, de diferentes puntos que al final estamos todos trabajando, entonces sale un problema, intentamos pensarlo y darle una solución al momento, pero es que eso es imposible, otro no está y no se entera y tampoco puede dar su visión de ese problema, ¿no? Entonces, pues, al final decimos, oye, que esto es para el Level 10 y llevarlo al Level 10 para discutirlo abiertamente y poner una solución es fantástico también. Aquí muy importante de lo que ha dicho George, hay una parte dentro del Level 10 que se llama IDS, que al final es una lista de problemas y que esa lista de problemas la tenemos compartida con todo el equipo de management, entonces a lo largo de la semana vamos añadiendo problemas que van surgiendo para lo que dice George, en lugar de perder tiempo hablándolos mal y rápido por Slack y encima muchas veces teniendo conversaciones cruzadas de, pues, yo qué sé, yo hablo con Luis, Luis lo habla con George, Carlos habla conmigo y acabamos todos hablando del tema mogollón, pues, se concentran en un momento. La veremos en profundidad, esta reunión, lo que decíamos, porque creo que merece la pena que entremos en profundidad y muchas cosas, pero eso es una reunión que tiene una estructura, dura hora y media, y lo he dicho, tiramos para adelante, que si no, me lío y no entramos en profundidad. Los que queráis saber más, escuchad el siguiente especial. Luis, quarterly. Quarterly meeting, vamos allá, pues, para mí está, o sea, el Level 10 me encanta, o sea, ya os lo comentaba antes y el quarterly al final es como un Level 10, pero más grande, es decir, al final dura un día entero, te recomiendan que lo hagas fuera de la oficina, o sea, que lo hagas en otro sitio, en nuestro caso la última vez lo hicimos aquí en mi casa, en el patio, que hacía un día buenísimo para estar ahí, estuvimos todo el día en el patio y al final lo que te va a servir, el quarterly ya tiene un poquito más de trabajo de revisión, un poco, ¿vale? O sea, de revisión de lo que ha pasado el quarterly anterior, ¿vale? O sea, de, bueno, es hacer un segue que llegamos, hablamos ahí un poquito de nuestras cosas, luego ya haces una revisión de qué es lo que ha ido muy bien, o sea, qué es lo que ha ido bien, qué es lo que ha ido mal, qué cosas hemos visto que merece la pena mejorar, se revisa la visión, o sea, revisamos esa visión anual, oye, la visión a 10 años sigue teniendo sentido, nos sentimos cómodos con ella, nos gusta, nos gusta esa visión, ¿no? Se revisa 3 años, vamos revisándolas y vamos viendo si tiene sentido, porque a lo mejor hay que cambiar cosas, a lo mejor ya esa visión que teníamos, oye, es que hemos trabajado este último quarter y nos hemos dado cuenta de que eso no tiene sentido, hay que revisarla, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una cosa muy interesante también porque lo que hagamos después va a depender de esta visión, ¿no? Entonces, luego al final lo que vas haciendo es, oye, ¿cuáles son las rocks del siguiente quarter, no? Es decir, una vez que has revisado la visión y ya sabes dónde quieres ir, pues ahora cómo llegamos hasta allí, ¿vale? O qué pasos tenemos que dar, ¿qué suele ocurrir? Pues que es verdad que solo hemos hecho una reunión de esta real, porque la primera, bueno, pues fue definirlo y tal. Es una reunión que mola un montón, o sea, porque cuando llegas y tal, o sea, haces esa revisión, no sé, o sea, yo me lo pasé súper bien ese día, me encantó, porque al final es, pues es un revisar qué es lo que has hecho y marcar los objetivos del siguiente para perseguir esa visión, ¿no? Luego al final trabajas también con algunas issues así más grandes y tal, o las, por ejemplo, las rocks que se han quedado a medias, qué se hace con ellas, sabes cómo se pasan, cómo se meten ahí, eso hay una, o sea, te explica un poco cómo tienes que hacerlo también. Marcas siguientes pasos y concluyes, o sea, es decir, al final es una reunión que he resumido bastante, son ocho horas, pero que tiene bastante curro de, sobre todo de alineamiento entre la visión a corto plazo y lo que vas a hacer ese quarter, ¿vale? Entonces, mola mucho también porque en nuestro caso que nos pasó, la primera definición de rocks fue, pues, muy alejada de la realidad, o sea, quiero decir, creo que Corti tenía nueve rocks, o sea, es que es un titán, pero nueve rocks ya es too much. Y en esta salimos con menos rocks, más concretas, más orientadas al futuro que queremos conseguir. Y creo que en el siguiente, que lo tenemos dentro de un mes, aunque es el anual, pero al final saldremos todavía con menos y todavía más alineadas. Entonces, al final, de nuevo, es un punto de control, de alineamiento, de estar fuera de la oficina, intentarlo, y de reconducir en caso de que haya que reconducir. Yo estoy de acuerdo que fue muy gratificante porque pones en común muchas cosas y parece mentira, pero en un quarter te desvías. O sea, es que la historia, y tiene mucho sentido esta reunión, porque el quarter te va dando sacudidas para todos los lados y cuando llegamos a esa reunión de quarterly, pues yo creo que pensaba que llegamos todos más alineados, pero llegas con una pierna en otro lado, con un par de chopacos encima, es complicado. Y aparte, como nos es fácil desalinearnos, ¿verdad? Vamos, no desalinearnos, sino que hay una cosa que comenta mucho EOS, que son las shiny things, o shiny stuff, o no sé cómo la llaman, las cosas, objetos brillantes, ¿no? Y, ostras, es que aparecen muchos por el camino. Y entonces esas cosillas, es que mira lo que he visto aquí, me molaría hacer esto, siempre he querido, tal. Y de repente aparecen cosas ahí, o me ha llamado el director general de no sé dónde y quiere que le hagamos todo. Oh, shit, ¿sabes? No es lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso te va torciendo, te va haciendo que te desvíes un poquito, no pasa nada. Nosotros el cuartel anterior, además, particularmente perseguimos mogollón de objetos brillantes. O sea, fue una de las conclusiones que sacamos en esta reunión, de decir, está guay, pero seguramente no hemos conseguido todos nuestros juegos porque hemos dedicado más tiempo a perseguir fantasmas o posibilidades extrañas, tiros largos que nos desfocalizan y hacer lo que teníamos que hacer. Totalmente, tío. Esto es como estamos a roles o a setas, ¿no? Estamos a setas y deja los putos roles, ¿no? Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero yo salgo como motivado también de los quarterleaf, porque al final sales, es lo que decía Corti, ¿no? Que a lo largo del coup parece que, bueno, igual la cosa o el plan se va dibujando un poco más o pasan cosas durante el coup, porque pasan cosas, y sales del quarterleaf como con un plan bien armado, bien pensado, con unos objetivos... O sea, sales a tope, vamos, del quarterleaf. Es que, además, tío, en esa reunión, especialmente lo que tú comentas, tío, llegábamos... O sea, es que el Q3 nos metimos una paliza fina, tío. O sea, nos metimos una paliza muy seria, tío, de curro muy absurdo y de remar en direcciones muy locas. Y entonces lo que pasa es que llegas como desfondado también, de decir, y de repente, claro, ves, por ejemplo, solo tener objetivos que sean alcanzables o que estén alineados, que tengan sentido, que, hostia, sales con otra energía, tío. O sea, pero es que yo creo que trabajamos mucho y muy locamente. O sea, nos pusimos a remar todos ahí, ¿sabes? Sin saber dónde íbamos. Y, claro, pues eso pasa factura, tío. Que lo mismo... Yo tengo la sensación de que del anual que tenemos en un mes, saldremos con unas sensaciones muy parecidas, tío. De decir, ostras, y mirar para atrás y decir, joder, todo lo que hemos trabajado aquí en esta línea que no tiene ningún sentido. O no. O a lo mejor todo iba más alineado y tal. Pero vamos, que... No sé. Sales con muy buena sensación de estas reuniones. Sí. Ayuda. Da mucho foco. Eso es algo que... Y yo creo que lo que mola es que es algo muy tonto. Pero el problema es que si no te obliga a una metodología o algo, no lo haces. Y no tienes ese momento del año para... Y te pasas todo el año como cada uno remando para un lado y hablas de vez en cuando y dices, sí, sí, estamos todos alineados. Sí, 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 sí. Pero, claro, he estado ya alineado porque estamos hablando cinco minutos. Como rasques un poco más, te das cuenta que no. Que hay muchas cosas que tienen matices. Sí. Y no es un... Perdona, Corti. No es un consejo de administración. Pero a lo mejor mucha gente aquí está pensando, ya tenemos el consejo cada trimestral que ya lo hemos puesto por... O sea, no es un consejo. Es un espacio de opinión mucho más abierto que lo que podría ser un consejo. O al menos los consejos que yo he vivido. Que es cierto que también hay algunas excepciones de consejos que siguen algo esta línea de lo que sería un quarterly, pero va mucho más allá. Aparte de obligarte a bloquearte un día entero. Y una cosa súper importante que está en una agenda muy prefijada, que, bueno, aunque nosotros también la vamos moldeando un poco a lo que nos encaja más, ¿no? Pero yo creo que cada empresa también un poco la gracia de ellos es que te lo puedas ir amoldando un poco a tus necesidades. Pero te da una agenda y un... O sea, los puntos por los que tienes que pasar muy claramente. Con lo cual, además, te permite no desviarte dentro de la propia reunión. Eso es. Y ya, Carlos, ya que estás tú, no hemos hecho todavía la de un año, pero tú la estás preparando. ¿Qué diferencia la de un año a las quarterly? ¿Qué hay de nuevo aquí? Bueno, al final, como todo, va siendo cada vez un poquito más grande, ¿no? Aquí lo que te dice es que directamente te guardes dos días completos. De hecho, te dice que te vayas fuera de tu lugar de residencia habitual. Veremos si este año pinta que no sabemos si lo vamos a poder hacer o no. Pero, bueno, nos iremos a algún lado, a la Sierra de Madrid, donde nos dejen ir. Esperamos que te vayas dos días a hacer un ejercicio mucho más profundo. Al final tienes más tiempo, pues haces un ejercicio sin mirar al del quarterly, pero más profundo. Al final lo que tienes es... Haces un check de qué ha pasado o cuál es la salud de la empresa o cuál ha sido la salud de la empresa durante este último año y dónde está ahora mismo. Te obliga a revisar tu visión, tus valores, cuál es tu nicho, cuáles son los objetivos que tienes. Te permite limpiar la ISUS list. Porque muchas veces en la ISUS list hay cosas que se enquistan y que van quedándose ahí porque son temas demasiado gordos para un level 10 porque a veces no has podido cubrir en un quarterly y pues los aprovechas para darles salida. Esto normalmente lo haces durante el primer día. Luego el segundo día, o sea, el primer día organizas o recoges un poco lo que ha pasado y el segundo día vuelves otra vez a hacer, como hacías en el quarterly, a volver a revisar tu visión hacia el futuro. Digamos que el día uno es mirar hacia atrás y el día dos mirar hacia adelante. Y entonces en el día dos ya empiezas a fijar otra vez tus objetivos a 10 años, porque ya ha pasado un año desde que fijaste tus 10 años. Pues oye, tus 10 años ahora es un año más. Con lo cual, oye, ¿qué va a pasar para dentro de 10 años? ¿Qué va a pasar para dentro de 3 años? ¿Qué vemos de aquí a un año? ¿Qué ha pasado con lo que veíamos de aquí a un año hace un año? Y luego pues lo bajas un poco al Q siguiente y defines el budget del año, obviamente. Defines los ROPs del siguiente Q y bueno, y defines los TODOS que haya. Es decir, organizas un poco en base al análisis que has hecho el día anterior y a la visión que has definido durante el principio de ese segundo día. Entonces al final, todas las reuniones siguen una misma dinámica y una misma lógica y unos puntos muy similares. Lo que es que cada vez se va haciendo más profundidad y más a lo grande, digamos. Claro, deja más espacio para, tienes entiones anual para cambiar más profundamente tus objetivos. Porque es algo que pasa. Es decir, que según hemos ido pasando al menos poco la cuarta y cambia radicalmente un cuarto después tu visión a futuro de la que tenías al principio. Al menos estas primeras veces, supongo cuando ya lo hagamos 4, 5, 6 veces, pues bueno, irá siendo todo más alineado. Pero te da un baño de realidad suficiente como para que digas, ostras, que esto era un poco fumada. Vamos a aterrizar esto. Una de las cosas que hacemos cuando arrancamos todos los meeting pools y porque se va a seguir en todos los lados es el scorecard, que yo creo que es una herramienta bastante chula. Nosotros todavía seguramente tengamos que domarla un poco para sacar el máximo partido, pero a mí me mola porque te da esa parte analítica. Josh, ¿qué es el scorecard? Pues básicamente para nosotros es un Excel, pero puede ser una tabla o cualquier cosa, donde semana tras semana vamos poniendo la evolución de los KPIs más importantes de la compañía. Pues bueno, pues ya os imagináis que los más importantes tienen que ver con temas de ventas, de facturación, de dinero en caja. Aunque tenemos otro tipo de KPIs, uno muy importante, felicidad de empleados, por ejemplo, y simplemente vamos haciendo seguimiento, semana tras semana, en cada uno de los Level 10. ¿Esto qué pasa? Que con el scorecard, que como decía, la parte muy analítica y de un vistazo rápido te permite ver cómo está tu empresa, con el scorecard puedes actuar rápidamente. Si hay algo que parece que se esté torciendo, es decir, si una semana ves un problema de dinero en caja y es porque no has cobrado las facturas que tenías que haber cobrado, pues puedes actuar respecto a eso. Hay veces también que se ve alguna variación que puede no ser muy significativa, pues simplemente se deja un poco de lado y se ve la evolución para la siguiente semana. Pero básicamente es un sitio, para nosotros es una tabla donde ver muy rápidamente qué es lo que ha pasado esa semana en tu empresa a nivel de números. Eso es. Luego por cada equipo tiene, ahora mismo que ya no hemos bajado, su propio scorecard. Entonces la parte comercial, pues ahí están los datos que he dicho yo, generales de ventas y algunas cosas más concretas, de número de leads, leads outbound, leads inbound. En los departamentos de servicios ya hay un poco más de métricas orientadas al servicio que le damos al cliente, ahí se adapta. A mí me parece una buena herramienta porque al final tiene esa parte más analítica que pueden tener los OKRs con respecto a las ROCs, aunque lo que ha dicho Carlos antes, las ROCs también tienen que ser medibles, pero es verdad como que el OKR tira más un número, la ROC puede ser algo hecho o no hecho, pero claro, el scorecard te da ese número. Y siempre hay un alineamiento final entre ROC y scorecard, ¿no? Porque al final si quieres facturar X en un año y eso lo tienes como un objetivo final, pues vas a tener el scorecard, la facturación y vas a trabajar en cada Q que vaya en esa línea. Carlos Luis, ¿algo que decir sobre el scorecard? No, yo creo que lo has explicado así, George. Sí, o sea, ver esas tendencias, detectar cosas lo antes posible y poco más. Y luego hablamos mucho, pues eso, ¿no? Estamos hablando mucho, por ejemplo, de comercial, de leads, de dinero en caja, de facturación y demás. Pero, por ejemplo, pues, por la parte que me toca un poco más a nivel técnico, pues, por ejemplo, hay un equipo que tiene un KPI que son número de bugs que han hecho, por ejemplo, esa semana, ¿no? Entonces, si una semana es un poco lo mismo, ¿no? No te permite actuar rápido. Entonces, si, por ejemplo, una semana ves que de repente se han generado muchos bugs, pues, oye, hay que revisar qué es lo que está pasando. Oye, pues, igual todos los procesos de testing que tenemos, pues, no son suficientes o tenemos que implementar uno más, ¿no? Incluso porque te sirve también para, o sea, por ejemplo, bugs es muy buen ejemplo el que has puesto porque es una métrica mala. O sea, cuanto más alta sea, es más malo, ¿no? Entonces, también el cómo defines o qué números pones en ese scorecard define lo que va a hacer la gente o determina lo que va a hacer la gente. Si tú, por ejemplo, mides, por ejemplo, como nos pasó al principio en el level 10 de growth, en el específico del departamento, nosotros metimos puntos de esfuerzo. ¿Qué pasa? Que eso está mal. O sea, no se trata de que los gestores metan muchos puntos de esfuerzo. O sea, eso luego lo transformamos en puntos de valor que para nosotros calcular internamente qué resultado ha tenido un experimento en base a su esfuerzo es fácil. Entonces, internamente lo que medimos es, oye, ¿qué valor hemos reportado al cliente? Entonces, tú lo que haces es que la gente persiga el valor en lugar del esfuerzo. Esto es, o sea, al final el objetivo determina lo que hace la gente. Entonces, lo que pongas ahí en ese scorecard es relevante. Es relevante porque también te va a hacer a ti, oye, nosotros, por ejemplo, pasta en caja o meses de vida. Coste de no sé qué o gasto de no sé qué. O sea, es decir, al final, cómo la nomenclatura que le pongas y lo que metes en el scorecard va a determinar tus acciones a partir de entonces. Entonces, es también interesante. Me parece muy buena. Es muy interesante eso, por ejemplo, que has dicho, ¿no? Los puntos de esfuerzo que al final, para el que no conozca cómo funcionamos, viene a ser, si queréis, las horas dedicadas a un cliente, ¿vale? Eso es. Hasta, si tú maximizas o le dices algo al manager que tiene que utilizar las horas dedicadas al cliente, las va a usar, ¿vale? Maximiza, pero tampoco le está dando, como ha dicho Luis, un incentivo por aportarle el máximo rendimiento con esas horas al cliente, que al final es el incremento en ventas que le generes. Me parece muy buen punto porque no se suele pensar. Es decir, al final solemos muchas veces poner métricas como sencillas en dar ese pensamiento de qué es lo que estoy promoviendo dentro de la empresa. Es la visión, la visión. Pues, hablando de visión, que queda cerca, es toda la parte de VTO, si queréis, que la comentamos. Porque esta es una parte importante donde al final se definen varios elementos importantes de la empresa, empezando por los core values, los valores principales que los tuvimos que definir. Si queréis, ¿cómo hicimos este proceso de definición de valores? Carlos, ¿tú te acuerdas de esto, tío, del proceso? O sea, yo me acuerdo que los definimos y que había un proceso. Si no me acuerdo también con las personas al final. Exacto. Había dos cosas. Primero hacer una, bueno, te hacía dos ejercicios. Por un lado, te decía que cogieras personas que admiraras de alguna manera, tanto o que te gustara algo concretamente de ellos, tanto dentro de la empresa como fuera, y decir, oye, pues a mí me mola trabajar con esta persona por esto, o a mí me mola esta persona famosa por esta cosa concreta. Y entonces lo que hacíamos, lo que hicimos fue una lista de esa gente, identificamos de esa gente qué es lo que nos gustaba, y en base a eso fuimos viendo qué valores, qué tipo de valores nos gustaba trabajar, nos sentíamos como trabajando y nos queríamos rodear, digamos, en nuestro día a día. Si no recuerdo mal, iba un poco en esa línea. Sí, es eso. Cogimos gente, cada uno de nosotros, pusimos nombres de personas que representaban el ideal de ProductHack, al final lo que a nosotros nos gustaría, el tipo de perfiles que nos gustaría que hubiera. Nos pedía, si no recuerdo, que pusiéramos una serie de valores asociados a cada una de ellas, en plan cómo defines a cada uno. No me acuerdo si eran como tres valores o algo así, no me acuerdo el número. Pero luego a partir de ahí, con ese ejercicio, agrupas todos y sacas cuáles son los valores más comunes que definen lo que tú quieres ser. Luis, cuéntanos qué valores han salido para ProductHackers. Pues nosotros al final lo de los valores parece una tontería, pero es que me parece tan crítico y la verdad es que nosotros nos hemos casado con estos valores a tope. Ahora, después de decir esto, espero acuérderme de todos. El primero es go, 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 que al final es una frase que llevo diciendo muchos años, creo que decimos todos, pero al final es como tira, adelante, sea autónomo, busca la forma, inténtalo, descubre, sigue, es un adelante, es una invitación a cualquier empleado de ProductHackers a probar, iterar, transformar, trabajar, perseguir algo que cree que tiene sentido. Eso es un poco lo que conlleva, incluso es autonomía, es un go, go, go. O sea, si alguien te dice algo, go, 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 tira. O sea, no preguntes, prueba. Si crees que es lo mejor para el cliente o para ProductHackers, hazlo, pruébalo. Y ya está. Ese es el primer valor. ¿Sigo directamente o crees algo chulo? Luis, te iba a decir que comentábamos cómo lo hemos, para hacerlo más fácil, más entendible o más cercano a todo el mundo, lo que hicimos también, que creo que es algo chulo, que no me acuerdo a quién se le ocurrió, pero me parece una idea muy buena, fue poner a una persona famosa que todos en la empresa conociéramos o pudiéramos conocer potencialmente, que creamos que es el ejemplo perfecto para ese valor, ¿no? Sí. Y además del mundo espacial, o sea, que tenía que tener, en nuestro caso, decidimos que tenía que tener que ver con el espacio, que es como el contexto narrativo de ProductHackers. Exacto, y de hecho, Go, 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 pues sería Elon Musk. Bueno, es Elon Musk, ¿no? O sea, ese perfil de a tope. O sea, solo tenéis que ver, por ejemplo, que están construyendo un nuevo cohete, trabajan día, noche, trabajan los fines de semana, están a tope, hacen pruebas, revientan un prototipo, hacen otro prototipo y lo revientan otra vez, y hacen otro prototipo, lo vuelven a reventar, ¿sabes? Y van a tope para conseguir su objetivo. O sea, no, con esto no quiero decir que la gente trabaje día y noche, no. No era lo que quería decir, ¿vale? Lo que quiero decir es que van a tope, o sea, que prueban, que experimentan, que están dispuestos a que explote y no pasa nada. Si es que explote el cohete, es parte de nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, a veces que peten algunas cosas o que falle un experimento, es parte de nuestro proceso de aprendizaje, ¿vale? Incluso que algún cliente salga mal, es parte de nuestro proceso de aprendizaje. O sea, es normal, es así. No todos van a ser perfectos, ¿vale? O sea, no todo va a salir bien, ¿no? Entonces, go, 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 ¿vale? Seguir adelante y Elon Musk es la persona que estaba relacionada con esto, ¿no? Luego, mente científica. O sea, es súper importante mente científica porque al final nosotros nos basamos en datos. Necesitamos que del análisis de datos aparezcan, por ejemplo, el análisis de datos de la conducta del usuario aparezcan ideas que mejoren los resultados del producto de nuestro cliente. Entonces, aquí la persona que asociamos fue Margaret Hamilton, que para los que no lo sepáis fue la ingeniera jefe del desarrollo del código de Apolo. No sé exactamente módulo y demás, pero bueno, del programa espacial. Y, de hecho, hay una foto muy mítica de ella con todo el código al lado que es más alto que ella, ¿no? Entonces, esta chica además es la creadora del concepto de ingeniería del software. Es decir, es un poco también, podría llamarlo como la madre de la informática moderna o la informática compleja, ¿vale? Porque la ingeniería del software al final lo que nos ayuda es a generar estructuras sobre el código para que tenga sentido, ¿no? O sea más comprensible, ¿no? Entonces, mente científica, Margaret Hamilton. Luego tenemos Good Vibes, buen rollo, ¿vale? Que para nosotros Good Vibes es eso. O sea, es que hay gente que se comunica de una forma que no genera buen rollo. Que no genera buen rollo ya de por sí. Es que tú lo ves y es que no hay química, no funciona, ¿no? Entonces, para nosotros esta persona era Chris Hadfield, que hizo un vídeo. Bueno, fue uno de los comandantes de la Estación Internacional Espacial y tiene un vídeo muy conocido en el que tocó la canción de, ¿cómo se llama? Es que no sé cómo es el cantante, no lo conozco muy bien, pero la de Mayor Tom to Ground control. David Bowie. David Bowie, perfecto. Toca esa canción de David Bowie, la graba y su hijo lo monta y la ponen en YouTube. ¿Qué pasa? Porque no tenían los derechos. Entonces, bueno, hay una historia y David Bowie les da, bueno, quien gestione sus derechos, les da como 10 años, no, creo que es un año, un año de ponerla en YouTube gratis, ¿no? Sin cobrar los derechos. Entonces, luego la quitan y al final la vuelven a poner porque dicen, tío, si está teniendo más éxito que nunca con el vídeo que Chris Hadfield se graba en la Estación Internacional, ¿no? Entonces, buen rollo, o sea, quiero decir, y además que es un tío que si le veis en su masterclass o veis, os leéis su biografía, es un tío súper interesante, buen rollo, ¿vale? Luego otro que a lo mejor es uno de los más, los que más pueden generar, porque hasta ahora son todos que si no los aceptas, pues qué clase de persona eres, ¿no? Pero go big or go home, ¿vale? Hay mucha gente a la que le genera ya como, ¿cómo que go big or go home? Sí, sí, pues es así de fácil. O que quieres crecer profesionalmente y tienes ganas de crecer profesional y personalmente o vete a casa. O sea, Product Hacker no es tu sitio. Entonces, al final es un, queremos gente que esté constantemente intentando mejorarse tanto en su vida personal como en su vida profesional. O sea, esté intentando aprender con ese hambre, esas ganas, ese descubrimiento, ¿no? Y para este, o sea, la persona ideal aquí era Valentina Tereskova, que al final es no solo la primera mujer que subió al espacio, sino además la primera civil, ¿vale? Porque es una persona que se forma, es rusa, obviamente por el apellido, pero se forma pagándoselo ella. O sea, es decir, Valentina trabajaba en una empresa textil y con el dinero que sacaba iba haciendo saltos de paracaidismo para llegar a una cota con la que pudiera acceder al programa espacial de Roscosmos, vaya, o sea, de los rusos. Y lo consigo, o sea, que es un ejemplo de lucha, de esfuerzo, de conseguir aquello que te propones y de go big or go home. De hecho, lo mejor que tiene también Valentina es que con 70 años dijo, señores, que si hay que ir a Marte voy yo, que no me hace falta volver. O sea, hasta ese punto, ¿sabes? De decir, ya está, a mí me da igual, yo me voy y que mis nietos y tal, pues ya están aquí, ya qué más da, ¿sabes? Yo me voy y así, todo por la ciencia, ¿no? Y luego tenemos otro que es creatividad, que, bueno, pues es que las soluciones, la mayor parte de las soluciones que tenemos que buscar nosotros están muy relacionadas con ser creativo, con transformar cosas de una forma creativa. Y la persona que elegimos para esto es John Aron, que esta la propuso Jorge, que, Jorge, ¿quieres contar tú la historia? Porque es que, bueno, básicamente, ¿qué rayo? Cuéntalo, cuéntalo tú. Sí, es la historia, bueno, se puede ver perfectamente en la peli de Apolo 13, que a mí me gusta mucho. Entonces, John Aron es un poco, era un ingeniero eléctrico, si no me equivoco, y es un poco el que les ayuda a volver a la Tierra durante todo este proceso, todo este problema que tienen con el Apolo 13, ¿no? Entonces, pues... Sí, de hecho es eso, pero también es que cae un rayo cuando está despegando el cohete y entonces pierden la telemetría del cohete. Y este tío es el que lo resuelve, o sea, lo soluciona en vuelo y vuelven a tener la telemetría, porque es que antes la telemetría había, o sea, quiero decir, aquello era una locura cuando se lanzaba un cohete antes, o sea, la iban cogiendo casi a mano. Y entonces hace una conversión rápida, o sea, cambia las fórmulas con las que miden eso para corregirlo y que no palmen, o sea, bueno, en un cohete si se inclina un poquito más de la cuenta, ¡pum! ¿Sabes? Por presiones y demás temas, ¿no? Entonces es un crack. Y ese es el perfil también que nos gusta, ¿no? Ese tipo de creatividad, pero creatividad científica basada en datos, basado en... O sea, en una serie de criterios concretos, ¿no? Me pongo a dibujar cualquier cosa y me sale esto. Bueno, guay, pero ¿a qué responde esto, no? O sea, o para qué, ¿no? Es como esa creatividad en resolución de problemas. Lo bueno que nos ha dado esto de los valores, bueno, nos ha servido para muchas cosas. Lo primero, para entendernos mejor a nosotros mismos como empresa. Que eso parece mentira, pero es muy importante, ¿no? Cuando te preguntan, oye, ¿y cómo soy, no? O sea, o tal, pues no lo tenías tan claro. Pero lo mejor es que ahora, cada vez que vas a meter a alguien en el equipo, lo validas con los valores. Es decir, y entonces, gente que antes podrías tener dudas, que dice, jo, es bueno en esto, pero no sé. Bueno, es que ahora lo chequeas. Es que, pues, que esta persona mejor no tiene ambición. O es que esta persona no es go, go, go. Es decir, hay gente que es muy buena. Y esto lo hemos visto mucho, ¿no? Que es súper buena en lo suyo. Que se dé a un fichajazo mucho, a múltiples niveles. Pero que es una persona que necesita mucha validación continua por parte externa o que necesita estar muy seguro de lo que va a hacer. Pues mira, es que ProHacker no es el sitio porque nosotros, por lo que hacemos y por el valor que damos a nuestros clientes y el enfoque que seguimos, necesitamos gente que se hacha para adelante y que no tenga miedo al fallo. Porque, de hecho, promulgamos mucho el fallo. Promulgamos mucho el échate para adelante. Hombre, ten cierta cabeza de intenta no fallar, pero prefiero que falles porque te has echado para adelante y has dado un paso y has intentado algo a que no falles pero te estés quedando quietecito en tu silla. Totalmente. De hecho, una persona que no cuadre con tus valores o se va a ir o la vas a echar. Es que es así de sencillo. O sea, quiero decir, entonces, para mí, o sea, me ha descubierto algo muy grande, tío, porque a la hora de contratar lo más importante son los valores, que lo comentaba al principio, ¿no? O sea, que cuadre con esos valores. Cuadra con estos valores. Entonces, podemos hacer cosas. Si no, o sea, por muy buena, y esto hay que decirlo claramente, por muy buena que sea esa persona, si no cuadra con estos valores, no es para esta empresa. O sea, no es para trabajar con Product Hackers. ¿Sabes? Y suena muy fuerte y muy tajante, pero es que es la realidad. Porque si no va a entrar alguien aquí que no quiere formarse a nivel personal o que no da buen rollo, pues fuera. O sea, no cuadra con esto, ¿no? Y pasa al revés. Yo estoy encantado. Pasa al revés también, ¿eh? O sea, que al final es un descarga para personal, porque hay personas que son muy buenas, pero brillan en un entorno distinto al que tú le puedes brindar, ¿vale? Entonces, joder, es mucho mejor saber a dónde se va a ir que saber un sitio donde va a encajar mucho mejor. Eso es, totalmente, tío. Sí, sí. Y es que al final, o sea, suena, es como decir, no, yo, o sea, cuando tú pintas los límites de un grupo, dices, o sea, determinas los que están dentro y los que están fuera. Pero es que estar fuera no es malo. O sea, hay otras empresas con otros valores y si todas tuvieran claras sus valores, seguramente podrías encontrar aquella en la que mejor encajas. Entonces, a mí me parece estupendo tenerlos claros. Sí. A nosotros, yo creo, no se ha dado un vuelco a mí. Yo cada vez más me remito a los valores, incluso hablando con gente del equipo, ¿no? Hay que fichar a alguien y le preguntas, ¿no? Y te dicen, tengo mi duda, le preguntas y lo bueno es que hay mucho encaje. Y a lo mejor hasta a veces te puedes equivocar, pero lo bueno es que te da una guía para hacer una toma de decisiones basadas en algo que no sea simplemente muchas veces que pasa cuando vas a contratar a alguien que, joder, hay gente con muy buenos currículos, pero luego al final tienes un feeling de lo que has hablado con esa persona. Y eso es complicado. Chicos, yo no sé cómo lo veis. Llevamos ahora bien. Nos quedarían cositas de CoreFocus y demás, pero como el próximo vamos a hacer... Sí, yo tengo que marchar además. Pues sí, lo dejamos aquí y la próxima hacemos el resto que falta de VTO y ya como hacemos el Level 10 en profundidad, que encajaría muy bien con todo eso, y damos un buen repaso. ¿Os parece bien? Perfecto. Venga, perfecto. Venga, pues yo creo que hemos dado un buen resumen para el que no conozca EOS y que se haga una idea de qué le puede aportar y demás. Si queréis un, yo qué sé, una última frasecilla a cada uno de vosotros que queréis resumir y para despediros. Y seguimos el próximo... Yo creo que... Venga, yo voy allá. Que si tienes una empresa que tiene o va a tener más de 5 o 6 empleados, desde mi punto de vista, es un libro, una lectura ideal. Sobre todo si quieres que crezca. Si crees que con eso ya es suficiente, no hace falta que te lo leas. Pero si quieres que la empresa crezca y que crezca con forma, lo necesitas. Si has levantado una ronda, lo necesitas. Lo necesitas. O sea, quiero decir, es que podrías irte a otra cosa. Puedes irte a un OKR o a un Agile Modern Waterfall o whatever. A ver, pero esto es concreto, es claro, es conciso, es fácil de poner en marcha. Pero, vamos, yo se lo recomendaría a todo aquel que quiera montar una empresa y sobre todo que esto es como siempre. O sea, que tengas la necesidad de hacerlo. ¿Vale? Que no te vayas a... O sea, que sí, sí. No me quiero enrollar más, ¿no? Pero al final eso, que tengas la necesidad. No te lo leas si eres una startup de una persona y no quieres crecer. Porque entonces no tiene sentido para ti. Yo era muy escéptico y sigo siendo súper escéptico con este tipo de recetas, fórmulas mágicas o guías excesivamente cerradas de, no, es que esto le ha funcionado a miles de empresas y por eso lo tienes que hacer tú, ¿no? De hecho, vas leyendo el libro y dices, coño, esto no es para mí, tío. Está hablando aquí de una empresa de asfaltos de Arkansas, tío. Pues yo qué sé. Es aplicable. Joder, ¿te piensas de cuenta? Y es verdad que el sistema que propone es igual de válido para cualquier tipo de empresa y así debería ser, ¿no? Porque al final, si te abstraes al mínimo, las necesidades y los problemas de cualquier empresa que crezca van a ser las mismas siempre, ¿no? Entonces yo era muy escéptico y soy muy escéptico sobre los libros de management, que cada vez huyo más de ellos. Pero es cierto que aquí el hecho de que te dé estas herramientas muy cerradas, muy bien definidas, es muy simples a la vez y muy aplicables para todo el equipo. Creo que, bueno, llevamos unos meses y nos queda todavía camino por andar para integrarlo al 100%, ¿no? Pero yo creo que nos ha dado una claridad y una visión, precisamente, y una forma de ejecutar esa visión que de otra forma, pues, seguiríamos sin tener, probablemente, ¿no? Totalmente. ¿George? Pues yo 100% de acuerdo con lo que ha dicho Carlos y además que yo creo que el ejercicio este que estamos haciendo nosotros, un poco de ir contando el día a día de EOS y demás, ojalá lo hubiéramos tenido nosotros antes de implementarlo, ¿no? Porque te da como una visión más allá del libro, ¿no? Muchas veces pensamos que puede ser, pues, bullshit, o decirlo así. Te da una visión como bastante cercana y clara de, bueno, de cómo lo está implementando otra empresa que puede ser como la tuya o que no. Pero como una visión un poquito más cercana que un libro. Así que yo creo que por esa parte, fantástico. Eso es. Yo también muy de acuerdo con Carlos. Para mí, aparte, EOS es como un back to the basics de los negocios, pero que está guay. Es decir, que es que nos vamos a montarnos polladas mentales, pajas mentales cada vez más complicadas y nos olvidamos muchas veces de los básicos de gestión de empresas que son personas, son problemas y tal. Y esto te da un framework que lo que ha dicho Carlos, da igual que es una empresa de asfalto, que es una súper tecnológica que el framework te sirve igual. Lo único que en uno tendrás unos ISUs de que no sigo, no soy capaz, oye, sea que ha subido el precio del petróleo y en otro tendrás el ISU de que necesito tres developers en un lenguaje nuevo por lo que sea. Los ISUs cambian, pero todo el contexto es igual y joder, mola, porque te obliga a estar preocupado de lo que realmente aporta valor. Al final, pues bueno, vienen a ser personas, vienen a ser a tus valores, tus objetivos y lo que decía yo al principio, ese problema-solución, problema-solución y estás continuamente sacando cosas. Nada, chicos, muchas gracias por este ratito. Espero también a que todos los que nos estéis escuchando os haya resultado útil. Nos queda otra sesión para terminar de contar cómo aplicamos sobre todo las reuniones. No las perdáis si os ha gustado esta porque esa es canela fina. Level 10 seguramente es lo mejorcito. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por ti. Un abrazo, Ako. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.